Música Suerte he tenido de conocerte Y yo estaba triste con mi soledad Música Llegaste a mi vida como una paloma Enseñaste el camino a la felicidad Y tal vez tu pienses que no te quiero O que quiero yo vacilar Música Pues estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Música Aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Música Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti por amor Música Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Música Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Música Fue aquella noche cuando te vi Música Mi corazón por ti suspiró Música Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti por amor Música Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Música Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Música 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 Música